Bienvenidos a Datos de los Últimos Días, Respuestas Rápidas del Mormonismo. Libro de Abraham Uno de los asuntos más dañinos a la iglesia mormona es la escritura conocida como el Libro de Abraham. A diferencia del Libro de Mormón que José Smith afirmó traducir de las planchas de oro, que luego fueron quitadas de la tierra por un ángel, el Libro de Abraham fue traducido por Smith de papiro egipcio. Smith mostraba con orgullo los papiros a varios visitantes, por lo que cualquiera podía ver este antiguo manuscrito que se tradujo a la escritura. Cuando el Libro de Abraham fue traducido por José Smith en la primera mitad del siglo XIX, nadie en Norteamérica podía descifrar el egipcio, así que José Smith pudo decir que los jeroglíficos significaban cualquier cosa y nadie podría refutarlo. Después que los eruditos descifraron la piedra de Rosetta y la lengua egipcia, pudieron examinar el Libro de Abraham para ver si José tenía razón. Los papiros originales se creían perdidos en el Gran Incendio de Chicago de 1871. Sin embargo, copias de los tres facsímiles se encuentran en cada copia del Libro de Abraham. José Smith dijo que el primer facsímil representa un sacerdote pagano intentando sacrificar al profeta Abraham en un altar. Sin embargo, los egiptólogos que han examinado los facsímiles dicen que estos son documentos funerarios egipcios comúnmente conocidos como el permiso de respiración de Horus, y que no tienen absolutamente nada que ver con Abraham. La traducción de José identificó caracteres específicos en los tres facsímiles. Sin embargo, los egiptólogos afirman que José no tradujo nada bien. Al parecer, inventó su propia traducción porque no podía descifrar los caracteres egipcios. En 1912, se pidieron a ocho egiptólogos examinar los facsímiles y traducciones de José Smith. Todos afirmaron de forma independiente que las traducciones de los facsímiles de José eran puros disparates. Esto impulsó al periódico New York Times a publicar un artículo donde confirmaba al profeta mormón como un fraude. En 1966, uno de los facsímiles y gran parte de los papiros faltantes se encontraron en el Museo Metropolitano de Nueva York y fueron regalados a la iglesia un año más tarde. Los papiros fueron juntados originalmente con los facsímiles. Estos papiros también fueron examinados por egiptólogos y se encontró de nuevo que eran documentos funerarios egipcios comunes acerca de una persona llamada Horus y no tenían nada que ver con el Abraham del Antiguo Testamento. La iglesia siempre ha tenido en su posesión documentos comúnmente conocidos como el alfabeto y la gramática egipcia, escritos por José Smith. Pocos miembros saben de estos. Los documentos ilustran el método de José para descifrar la lengua egipcia. Smith había documentado sus instrucciones detalladas sobre la forma de traducir la lengua egipcia. El alfabeto y la gramática egipcia muestra varios jeroglíficos egipcios con la traducción del libro de Abraham al lado, tal y como se ven en las escrituras Sud. Cuando los papiros fueron resgubiertos en 1966, se encontraron los mismos símbolos jeroglíficos exactos en la misma secuencia en el papiro como en los documentos del alfabeto y la gramática egipcia. Esto confirma que el origen de la escritura del libro de Abraham son los papiros ahora en poder de la iglesia. Recuerde que los egiptólogos dicen que la traducción de Smith de los papiros es pura invención y no tiene nada que ver con Abraham. También hay problemas con el contenido del libro de Abraham. Smith extendió extrañas teorías de la astronomía, sobre cómo nuestro sol refleja la luz de la otra estrella, en lugar de por la fusión nuclear como entendemos hoy en día. Hay varios ejemplos de anacronismos en el libro de Abraham. El libro menciona los caldeos que no existían hasta muchos siglos después de que Abraham vivió. Smith también utiliza incorrectamente palabras como Egipto y Faraón. Para más información sobre este video, visítenos en mormonesparajesus.com o en Facebook, Mormones para Jesús.